La nube a la vista, reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si todo ello se refleja en el devenir del encuentro. Un estadio imponente, real para un partido de estas características. Un estadio imponente, real para un partido de estas características. ¡Los han pillado desprevenido! ¡Busca el remate! ¡Gol! ¡Sumamos uno para el equipo! ¡Esto supone un importante primer paso! ¡Buena salida! ¡Parece que sale de esa! ¡Qué pase! ¡A ver qué tal! ¡Parece que sale de esa! ¡Parece que sale de esa! ¡Parece que sale de esa! ¡Busca el remate! ¡Sumamos uno para el equipo! ¡Busca el remate! ¡Esto viene a contraataque! ¡Esto viene a contraataque! La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo ¿Cuántas veces hemos movido momentos cruciales? ¡Qué buen control! Vuelca hacia la derecha Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra Exactamente esto es lo que no hay que hacer No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar ¡Buen robo de balón y contragolpe! ¡Ahí va el pase! No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa Más les vale aprovecharlas ¡Qué sangre fría! ¡Se le va buscando un remate! ¡Ese balón va a bajar con nieve! ¡Ojo! ¡Se la han robado! ¡Hay alguna protesta! Pero al final es saque de puerta ¡Colpe el bol! ¡Ha conseguido llorar la defensa menos mal! ¡Ese balón no va a llegar a su destino! ¡Mare! Gracias.